bienvenidos bienvenidos a un nuevo videoblog más de eres curioso esta vez hablaremos acerca del traspaso del brasileño al club francés que fue el más caro de la historia como el número sideral es por eso que nos pusimos a jugar un poco con situaciones del presente y comparaciones históricas es por eso que traemos las cosas que se podrían hacer con todo el dinero que se pagó por el fichaje de neymar los astronómicos números del fútbol suelen pasar desapercibidos en este caso el pase de neymar del barcelona al parís saint germain costó 222 millones de euros y se convierte en el traspaso más caro de la historia la cifra que va a pagar el club francés es sideral y es complicado bajar a tierra cuál es la real dimensión del número es por eso que tomamos diferentes ejemplos para comprender cuál es la magnitud del valor real del jugador brasileño con todo el dinero pagado por neymar parís saint germain podría comprar 27 maradona en ese entonces en 1982 napoli desembolso casi 8 millones de dólares para quedarse con el pase de diego maradona que en ese momento jugaba en el barcelona si bien en aquel momento la transferencia del astro del fútbol fue récord absoluto en 35 años los números del fútbol cambiaron por completo y hoy no entraría ni en el top 100 de los más caros ya que se sabe que el número 100 ronda en los 35 millones de euros suponiendo que una empresa como apple pudiese comprar a neymar tardaría 20 días en comprarlo ya que esta empresa mueve más de 20 millones de dólares al día es decir en menos de dos semanas las transacciones serían lo suficiente como para generar el dinero para así poder adquirir a neymar así como también el iphone básico cuesta 749 euros de esta forma al tomar ese precio como referencia con el dinero desembolsado por el parís saint germain neymar se puede comprar 296 mil 395 iphone es decir tendría teléfonos para toda la vida y es que hablando de números en otras dimensiones habla en específicamente méxico se podrían comprar desde 12 chicharitos hasta todos los equipos del ascenso mx ya que el mexicano está valuado en 18 millones de euros según transfer mark una cifra que es un poco alta para su desempeño futbolístico según rumora pero que otras cosas se podría comparar con todo este dinero sencillamente alcanzaría para comprar las plantillas de lobos puebla querétaro necaxa pumas morelia veracruz atlas y toluca y también una infinidad de veces el equipo de tigres que no es porque sea un equipo chico sino porque cuenta con la nómina de las más altas en el fútbol mexicano se podría comprar a todos los equipos de la división de ascenso y aún así sobrarían 189 millones de euros se podría comprar un equipo de lujo con jugadores como gemes runy dami alves entre otros de renombre con todo ese dinero también se podría comprar 100 automóviles de lujo ferrari todo esto y hasta una isla privada en algún lugar de tailandia de esa magnitud es el dineral que se pagó por este jugador que aunque si ha tenido un gran desempeño en el barcelona todavía no ha demostrado grandes cosas como son el ganar un mundial ser el mejor del mundo o simplemente echarse al hombro al equipo en vez de tirarse clavados o dejarse caer cuando va perdiendo y es que es increíble ya que algunos jugadores han sido campeones del mundo de los cuales podrías adquirir varios como por ejemplo ocho ronaldos dos cristianos ronaldos dos veis y aunque este jugador es un poco criticado también y que no ha ganado tanto dos povas y bueno hasta aquí el vídeo blog del día de hoy espero que te haya gustado like y suscríbete al canal también abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas y nos vemos en la próxima y tú eres curioso